¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recientemente declaró en entrevista en inglés lo siguiente, yo realmente gano alrededor de 5 millones de dólares cada trimestre, lo que significa que gana 1.5 millones de dólares cada mes tan solo con bienes raíces. Eso quiere decir que si Canelo se quisiera retirar hoy lo podría hacer. El mensaje no es arrogante, el mensaje no es de presunción, el mensaje para mí es de inteligencia y un mensaje para todo el nuevo atleta mexicano que quiere invertir de manera inteligente. Seguramente Canelo entiende que su carrera boxística es muy corta e invirtió en bienes y raíces, bien por Canelo en ese primer tópico. Lo segundo, la polémica entre Oscar de la Hoya y Canelo. Canelo menciona en la entrevista lo siguiente, dice yo siempre he sido un hombre leal y para muestra basta un botón, toda su carrera hasta el momento la ha hecho al lado de Chepo y Eddie Reynoso. A pesar de que mucha gente sin conocimiento de caos, y lo digo con respeto, insinuaba que Eddie Reynoso y que Chepo no estaban a la altura, Canelo demostró al lado de la gente que lo descubrió, de la gente que lo llevó hasta donde está, que tiene lealtad y que estaba correcta la decisión de quedarse con el mismo equipo de entrenadores. ¿Quiénes son hoy por hoy el número uno libra por libra del planeta y el entrenador del año? Muy fácil, Canelo y Eddie Reynoso. Otro de los tópicos que a mí me sorprende, y miren que estuve cerca en esa cobertura en 2018 cuando Canelo conquista las 168 libras ante Rocky Fielding. Canelo declara, menciona seguramente un tema muy doloroso para él, que tuvo que negociar personalmente el rescate en el secuestro de su hermano. Esto me habla de la interesa de Canelo de platicar de estos tópicos que realmente son muy difíciles y son muy conocidos en la República Mexicana. Sí, Canelo, antes de conquistar las 168 libras, se dio el tiempo para negociar el rescate de su hermano. Esto habla de bien también, habla bien, perdón, de Canelo, no solamente como peleador, sino como ser humano ocupado y preocupado por su familia. Y el más polémico de toda raza, sin duda, es lo que se ha suscitado entre Julio César Chávez, padre, y Canelo Álvarez. Entonces, recuerdo yo que había venido una relación, o se había venido dando una relación de respeto total entre Canelo y Julio. Recuerdo yo la vez que me tocó hacerlos apostar, tanto a Canelo como a Julio, el que para la apuesta es Julio. Y Canelo le dice, señor, por el respeto que le tengo a usted, ahí muere lo de la apuesta. Se acuerdan seguramente de ese momento altísimo en el boxeo. Pero ahora, entre dimes y diretes por ver quién es el número uno, creo que ha habido cruces de líneas. Yo no sé decirles de qué lado, pero creo que tanto Canelo debe respetar a Julio, pero como Julio debe respetar también a Canelo. Si a los números vamos, vamos a entrar en polémica, porque para muchos Canelo habrá hecho más cuestiones boxísticas que Julio. Aunque Julio responde ese 89-0 o 90-0 con aquel empate, nadie lo ha tenido. Lo cierto es que estamos hablando hoy por hoy, le guste al que le guste, le cuadra al que le cuadre, de los dos mejores mexicanos boxeadores en la historia. A mí me pueden hablar de romanticismo, pueden poner al Púas, pueden poner al Terrible, pueden poner a Barrera, pueden poner al que ustedes quieran. Pero si revisamos los números y el jale que han tenido los dos, creo que Canelo ya se le ha acercado y se le ha acercado muchísimo a Julio César Chávez. Lo que sea claro, y al menos para mí, es que Canelo, en cuanto a estatura de ídolo, no ha alcanzado todavía a Julio. Y eso seguramente se medirá cuando Canelo esté retirado. Hay fotografías de peleadores legendarios, pero todos ellos en el retiro. Y Canelo no está en esas fotografías o en esas imágenes, simple y sencillamente porque Canelo está activo. Julio no está activo, Finito no está activo, el Púas no está activo, Morales no está activo, Barrera tampoco, ni Dinamita tampoco. Así es de que hagamos un recuento de la carrera de Canelo cuando se retire. Pero hoy por hoy, debo decirlo y de manera muy respetuosa para el César del boxeo, Canelo le está pisando los talones al número uno de todos los tiempos del boxeo mexicano. Raza, espero sus comentarios, además de sus mentadas de madre que siempre aparecen. Lo que sí le ruego es que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo y nos vemos pronto en Texas para la cobertura total de la pelea en las 168 libras unificatoria entre Canelo y Billy Josh Saunders. Gracias Raza. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo.